¡Suscríbete al canal! Y es que hay veces que, vamos, igual pensamos, va, cheto, cheto, y a lo mejor es un voto. Ya. Sí. ¿Cuál del Royal? Vamos a meternos una campeona de tripas, ¿no? No sé, marca, Miki. ¿Qué es lo que te ha marcado? ¿Dónde, dónde, dónde? Ah, vale, en prisión. En el helicóptero de prisión. Vamos a hacernos con la prisión. Venga, a su helicóptero hay que pillarlo. Bueno, no, había uno, macho. Tiene gente, pero creo que... ¡Guau, tío, no le ha dado, tío, no le ha dado! Vale. Dale, dale. Me ha tocado por colo listo, venga. Fue súper muerto. Un enemigo desciende sobre la zona. Voy, voy. Venga, soldado, me cago la puta. Como me tiran un RPG desde arriba, te vas a cagar en la cola. Tú ya tenías que estar aquí. ¿Pero dónde estás? Soldado. Dale, 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 dale. Que yo estoy, que yo estoy volando. Que me reforzan que me la hicimos. Pero si os he dicho que me reforzan que te la hicimos. No, me voy a decir por el culo, que marqué el helicóptero. Ahora tira hasta allí volando, póngate un coche. Que sí, que sí, que tira. Pero has dicho lo del helicóptero y ya te dice. Amigo. Estaba marcado. Aparte de decirlo, ya estaba marcado. Amigo. No, yo he visto una marca verde. No, no, ahora te vas solo. Ah, justo giraste. Cuidado, farola. Enemigo descendiendo sobre la zona. Ah. Helicóptero, eh. Helicóptero, sí. Baja en la cárcel de Alice. Yo le voy a petar, Alice. Yo le he visto. Con dos cojones. Pero, cucha, ¿por dónde voy? Bueno, lo tanto es que sea más cómodo. Mira, salto aquí para coger el otro. Pues subiré por esta ciudad y nada aquí, tío. Gua que de helicópteros ha hecho ahora. Estoy perdiendo la fiesta, tío. Hostia, le explotaron dos helicópteros al pavo encima y no le hicieron nada. Te lo hicieron a ti. ¿Eh? Te lo hizo a ti, el daño. Sí, sí, me lo hizo a mí. Yo salté y explotó y me hizo a mí todo el daño y a él no le hicieron nada. Voy a lutear y voy a intentar llegar a ti, ¿vale? Aquí hay gente, ¿eh? Adelante. Ahora, ahora me da el puto RPG. Me veo, tío. Está más oscuro a la hostia. Venga aquí, un tío. Pase en la frente. Hostia. Sí, tienes uno ahí, ¿eh? Ahora mi culatazo suena el suyo y luego... Tienes uno por aquí. De nuevo la posición. Y hay otro aquí. Aquí. Otro aquí. No le tengo al, no le tengo al, tío. ¡Me quedas de cerca! Muerto, joder. Evitarle, tío. Tengo a la cabeza y le hago cosquillas. Ahora, coño. Abatido. Tengo una caja de placas. Tengo una caja de placas. Ahora... Tengo uno aquí. Ah, que estás al otro lado. Otro aquí. Me cago en su puta madre. ¡Ah, una aturdidora! Tengo otro aquí, eh Pues si llego Puto laberinto Entro en tu lado, ¿no? Encima mía Ahí hay una caja, tío Vamos a sentir la caja ¿La dispara a ti? No, a ti No, a mí no Pues al que tengo aquí Hostia, pensé que le ibas a pedir un autógrafo, soldado Vale, le vi tarde, tío Le vi muy tarde Vale Más tarde te dio él Tengo una aquí ¡En marcha! El pasto ahí La mochila A ver, vamos a ver ¿Aturdidora? ¿Aturdidora? Ya, ya, ya Pero... Quiero coger Me coger el teléfono, tío Joder, qué piso Nada, más nada Crackeado ese Ah, tengo otro aquí Una entrega de armamento viene de camino ¡Me están dando! ¡El gas se acerca! ¡Llegad a la nueva zona segura! A ver, Ale ¿Dónde andas? Aquí peleándome con uno, tío Ya ¿Puedo subir para allá patí o qué? No sé Pero, ¿dónde está el pibe? En esta... Ahí Me muevo la posición Ahí está mi punto de destino Ya no lo veo Puedo subir por esta torre, yo creo, ¿eh? Puedo subir a esta torre No sé si saltaría a las áramas ¡Eh! Ha saltado, ha saltado, ha saltado Revivió Voy a por él, ¿eh? Vale, de azul Vale Salta Vale, le quiere salvar... No le veo, tío Me quiere salvar, ¿eh? Vale Sale, sale ahí por azul, ¿eh? Dos 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 por aquí Me dirijo hacia ahí Vale Salta Vale, salta Está abatido ¿Dónde está el otro? Vale, veo el otro Está arriba, ¿no? Aquí Tengo otro por aquí, ¿eh? Sí, lo he visto Nuestro equipo está en la zona segura Vale, veo ¿Pero te vas a luchar o qué? No Eso, vente por aquí, cabrón Vale, me dio la gaja Aquí, aquí, enfrente Buena, tío, buena Venga, allí hay que largarse Claro Sí, vámonos para la ¿Tienes placas? No Ahora le cojo a este ¿Cómo? ¿Lo has cogido? Sí, 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 tengo, tengo Termita Termita, radar Joder, no llevas ni tácticas ni... Ni letales Ya, ya, ya Claro Vale, vámonos para la caja, ¿no? Podemos sacar a Mickey Para, para, para Hay un Franco arriba, ¿eh? ¡Eh! ¡Ahí está, ahí está! ¡Monto, tío! Estoy muy rato Oye, ¿cómo me ha dado? ¿Qué pasa? ¿No te quieren matar o qué? No Te quedan ahí mirando A ver, ¿qué hacemos, tío? Otro, hay otro Bueno, está encima, ¿eh? Por aquí, por izquierda, ¿eh? Me sale aquí justo Me pongo en marcha ¡Adelante! Mía, sal... Vale, salta Vale, salta uno ¡Hilicópteros de suministros en camino! Contienen carga Tampoco común No No, está ahí Donde está, salta, está ahí A la calle Bueno Avanzo, ¿eh? Un Franco al fondo ¡Uh! Desde la torre Desde la torre, desde la torre La torre, cubre la torre La torre de tu derecha Soldado Las altas Mierda ¡Uh! Ahora me lo he probado también ¡Joder! En azul En azul, soldado Vale Justo ahí, ¿eh? Abajo, arriba Abajo Vale Abajo no le puede dar Digo eliminado Muerto uno Vale Una entrega de armamento Viene de camino Metir ataque Ataque racimo Enemigo en camino Ha cubierto ¿Dónde metieron? Por esta caja de esto Donde quieras A ver cómo salgo de aquí, ¿eh? Espera, ¿eh? Esperas en camino La zona segura se ha trasladado ¡Ey! Están aquí a mi lado No, están arriba Tengo uno aquí, tengo uno aquí Lo mejor que me dices es que no podíais conmigo ¡No! ¡No me disparas impátiles! ¡Vete a por Miki! ¡Vete a por Miki! ¡Está abajo, este! ¡No! Venga, da tiempo. Sé que da tiempo. ¡No! Volvió tardísimo el pavo. Mira, métete los huevos ahí. Se ha cubierto. Vete de aquí, te dio para combaterte aquí. Ah, siete arrematos. Está en el gular. Si sobrevive, podrá redesplegarse. A mí me dio para meterme aquí en la casa. Joder. Es que no sé dónde está el pavo, tío. Encima. Está encima. Toma, toma, toma. Ah, vale, ya lo vi, ya lo vi. Vale, ya está. No te preocupes. Puedes pasar. Coge la caja. A ver, ¿esa caja de dentro está más segura o voy a la de fuera? La de fuera, la de fuera. No, la de dentro no puedes cogerla. A mí ya me reventaron. Voy a la de fuera y voy para allá. Yo voy a ir a la de aquí, ¿eh? Ahora. Sí, pero espérate. Yo voy a intentar coger esa, a ver si puedo. Voy. Bueno, los dos. Tienes mochila aquí, ¿eh? No sé qué puto arma coger. Yo dejé ahí un fusil, ¿eh? Personalizado. La fara esa, dices. Sí. Ah, hay un Swiss aquí. ¿Qué tal será? Mejor que mi carro. No, me voy a quedar con mi carro. Y el XM4 este, igual va bien, ¿eh? Era el que tenía soldado. No, me he quedado la fara. Vale, ¿dónde andáis? Vale, tengo gente. Tengo bala, no tengo placas, tío. ¿Tienes gente en dónde? A ver, te voy a controlar. No, no estoy yo. No, me callo abajo. No, te iba a decir, dame placas. Da igual, subo por la tirolina. Da igual. Que hay mochila, ¿eh? Si yo siga arriba. Vale. No sé, no me matan al subir la tirolina. O sea, porque voy a salir más o menos por donde estaban. Guay, ya hay gente aquí. Uno ahí en azul, ¿eh? Pronto en marcha. Adelante. Vale, voy contigo. Tienes mochila ahí, ¿eh? Vale, en azul igual puedo meter yo. Estoy cogiendo altura. Sí, yo ya la cogí. Ya la cogí, vale. ¿Tiene azul arriba o...? A ver. Lo veo. Ahí hay gente, ¿eh? Vale, azul lo abatillo. A ver, si no tiene autor animar. Eh, toma, a su lado. ¿Qué quieres? Pues acaso. Vale, vamos. Vale, lo reventé ya. Y dos que había aquí. Me dirijo hacia ahí. Voy a la tienda con para un ataque. Había máscara también por ahí, ¿eh? Mira, aquí hay una. En azul. He marcado equipamiento. Y el revivio. ¿Es que había dos en azul también, o qué? Sí. No hace rato que no vea a nadie ahí en esas torres. Joder, vinieron en el helicóptero, tío. Mira, mira, mira. Acabo de ver a uno. Saltó hacia aquí. Avanzo. ¿Tienes máscara, soldado? Vale, veo a uno. Sí, 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 sí. Vaya, me cago en la puta. Sí, hay un barato. Bueno, vamos a apuntarnos. Había que ir a por esos, ¿eh? Uy, amigo, se te ha aparecido la Virgen, talco. ¿Viste cómo va con esta mira, tío? ¿Subimos o qué? ¿No ves? Sí, estoy subiendo. Hay que ir bien por aquí. ¡Eh, que ahí hay uno! Recibo fuego, tío. ¿Dónde, dónde, dónde? Hay uno aquí. Aquí, ¿dónde estoy yo? Pero corre, hombre, corre. Abatidos. Buah, y ahora te da el de arriba. Te tiro ataque. Buena. Ven, espérate. Ataque, racimo lanzado. Arriba lo puse calentito, ¿eh? Voy, voy, voy. A su lado. ¡Vaya, tío, hombre! Joder, ¿eh? Aprovechad, aprovechad. Cubre, ¿eh? Venga, le pego un par de tiros. Cubre, 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 cubre. Tírate para abajo. Cubierto. Meteros a cubierto ya rápido, que ahora no les estoy apuntando. Ya, ya, ya. Estamos a cubierto ya. ¡Eh, revivieron! Joder, ¿qué quieres? Vale, no sabía, joder. Esto pasa. ¡Bua! Por disparar de abajo me pegó el franco. Podéis subir, ¿eh? Estoy a cubierto. De hecho, voy a ir bajando. Tengo gente aquí. Bueno, si me deja bajar, vale. Vale, ¿puedo subir por ahí? Estoy bajando las escaleras, ¿eh? Cae uno ahí en azul. Ahora es que elipollos se quedan atascados. Estoy ahí. ¡Dónde, mira! ¡Tío, otro, otro desde el otro lado! Desde allí. ¿Desde dónde? De las otras torres, tío. De atrás. Estoy llegando abajo. Espero que no puedo bajar más, ¿eh? Bueno, pues a ver cómo hago yo para subir ahí. Por disparar al que había revivido, tío. Me puse, me expuse. ¡Bua! Cuidado, no salgas. Joder, iba a coger la placa esa para tener tres. Mira, a mí me llaman de aquí, ¿vale? Destino marcado. Negativo. Cancelado. Creo que por aquí había gente, ¿eh? No, no, aquí no había nadie que... Que sí, que sí. Enfrente. Ah, vale, enfrente puede ser. ¡Bua! Tumbado, ¿eh? ¿En la torre de ala? Ah, no estás conmigo, cabrón. Yo estoy arriba, yo subí arriba de todo. ¡Ey, no me sube! Joder, ahora. En la torre de enfrente... Bueno, con el labrón, sigue aquí. ¡Por loco, una mina! Tiro caja de placas. La lucha ha terminado. La zona está despejada. En la torre de enfrente hay uno tumbado. Nueva zona segura localizada. La caja de placas espero que no pete mi... Me dirijo hacia ahí. No, joder. Una entrega de armamento viene de camino. Tienes máscara. No hay gente por detrás, ¿eh? No, no tengo máscara. De hecho, ver bien, mira cuando me voy a saltar. Vale, hay otra torre aquí, hay gente, ¿eh? Me dirijo hacia ahí. Me atracamos, ¿eh? Justo cuando la marcaste. ¡Yo te digo! ¡Ole enemigo encima! Si antes te lo digo, antes te lo llevas. Cuidado, ¿eh? Que nos tenéis que tirar, ¿eh? Bueno, ellos antes, casi, ¿eh? Joder, tío. Estoy disparando, tío. Y no me da tiempo. Están faltando ellos, ¿eh? Bueno, ahora lo voy a pillar a la caja de chica. Ahora lo voy a pillar a la caja. No, flipo, ya sé si. Ahora no me pongo ni placa. Es cuece, hijo de puta. ¡Joder! Me la dio a mí, ¿oíste? ¡Den frente, den frente! De esta. Enemigo descendiendo sobre la zona. Vamos a atacar. Me caí abajo. ¡Estás tú abajo! ¡Vamos aquí! ¡No tengo munición! ¡No tengo munición! ¡Aquí de abajo, delante mío! ¡Si te asombras ya repetes! ¡Alevanto! ¡Guau! ¡Cantofía, cabrón! ¡Guau! ¡La terquera, a mí es otro! ¡Guau! ¡O no! ¡Me caí abajo! ¡Ale, vale, bueno! ¡No tengo munición! ¡No tengo munición! ¡Me caí abajo! ¡No tengo munición! ¡Guau! ¡No tengo munición! ¡Termina la munición! ¡Me acaba la puta! ¡Al centro! ¡Vamos aquí, el centro! ¡Joder, ahora los putos números, tío! ¡Sí, tío! ¡Me cago en la puta de aquí! ¿Me quedan? ¿Quiénes tíos, eh? ¿Quiénes setos? ¿Quiénes setos en izquierda de pantalla? ¡No, no, no, no! ¿Vamos ahí, ¿no? ¿Por qué del alfileo? ¡Sí, los de arriba también! Mira la libélula. Por eso arrastrate un poquito y que te tenga alguna serra o todo, joder. Hombre, los de arriba se van a tirar, eh. A tu pie, eh. A tu pie, eh. Me voy a tirar, eh. Deja quejaja. No sé. No sé, no lo matamos. No, no, no! No, no! No, no, no! Son equipos de uno prácticamente. Dejalo, dejalo, dejalo. Esta es esta es la que se lo cargó, tío. No se lo haciendo, no, no, no! No, 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 no! Si no te hubieran levantado, casi, claro. Solo quedan cuatro enemigos. Debo el favor, eso es. Ahora, te voy a aprovechar para lanzar. Ahora que lo batiste. Ya vamos a ver dónde están nosotros, tío. Está ahí perdiendo de género. Vuestros servos, que huevos, tío. ¡Ah! De detrás. No lo veo. No lo veo, no lo veo. No lo veo, no lo veo. Qué buena, sí. Acá, acuéstate por ahí. Vale, vale, vale. Sí, calla, calla, calla. El otro no ha movido aún. No. Ahí está, ahí está. Ahí está. Se cae un tío. Vuestros servos que van a aparecer. Están sentadas. Están sentadas por ahí. ¡Están sentadas por ahí! ¡No entusias! Va a ser. ¡A lo que se va a hacer! Ya se encamina. ¡A lo que se va a hacer! Se acuerda por ahí. ¡A lo que se acuerda por ahí! ahí viene me cago en la p*** me cago en la p*** tío joder tío las p*** texturas y el tío hizo lo mismo con la termita si, si, si Joder, con la partida que estaba haciendo, tío, y le acabo al final. Sí, pero no quería disparar. Pero es que ahí me estáis diciendo, hace no sé qué, hace no sé cuánto, y al final, macho, ya no sé ni qué hacer, joder. Ahí os podéis que callar. Yo me callé, ¿eh? Yo me callé, ¿eh? Si no, no hago ni lo que quiero hacer, ni lo que me decís, ni nada, tío. Me rayo más, joder. No, pero lo hice mal, tío, lo hice más. Venga, tío, venga.